Bien, estamos acá en Pinturería Acuarela con Adrián. Adrián, bueno, contanos un poco, una temporada ideal, ¿no?, para todo lo que tiene que ver con poner manos a la obra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Claudio? Sí, como vos decís, en realidad estamos en el clima y en la temporada de pintura, digamos, ¿cierto? Te diría que el tema de pintura se rige mucho por estaciones, digamos, la primavera y el verano es la mejor estación. En realidad es cuando más trabajo tenemos, cuando la gente se anima a hacer trabajo, muchos trabajos en el exterior también, digamos, por el clima, por la amplitud horaria, ¿no es cierto? Eso favorece mucho. ¿Qué pasa con los clientes cuando a la hora de elegir? Hoy hay muchas cosas nuevas por allí, cuando hablamos de revestimiento. ¿Se entera el fino, la pintura, ahora? Contanos. Sí, hoy por hoy, digamos, también hay otras alternativas. Si bien está también eso, pero ahora se utiliza mucho en exteriores y también en interior decorativo, los texturados, digamos, ¿no? ¿Es el otro destino plástico? Son, claro, texturados plásticos impermeables, contienen textura fina, mediana, gruesa. Se pueden hacer distintos dibujos, travertinos, rulatos. Quedan muy, muy bonitos, se hacen buenas, lindas combinaciones de colores. Entonces, nosotros trabajamos la línea Terplaz, acá de Ter Suave, que tiene colores de líneas, unos 10 colores que tienen de líneas. Y después tenemos un sistema tintométrico y preparamos más de 2.000 colores a elección, digamos, ¿no es cierto? Tanto en pinturas como en los texturados. O sea que, bueno, gracias a Dios, y bueno, como está toda la situación así, pero se está, gracias a Dios, estamos trabajando bien, digamos, como te decía, el tema de la temporada, la época del año, a esta altura ayuda mucho. Después, bueno, arrancan las vacaciones, ahí merma un poquito, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora es como que estaríamos, lo que decimos nosotros, un poco la temporada. Bien. Para aquellos que por allí están comenzando un proyecto de construcción y demás, si vos tendrías que recomendarle, ¿recomendás, por ejemplo, la pintura tradicional o el revestimiento? En cuanto a la durabilidad, ¿no? Sí, mira, eso va de acuerdo a la elección del cliente, digamos, ¿no? Ahí, hoy por hoy, la tendencia en exteriores de utilizar mucho los texturados, nosotros los ofrecemos, pero hay gente que no le gusta, digamos, y bueno, y va por la pintura tradicional, que pueden ser pinturas muy, muy buenas, pinturas impermeables, que también, como te decía antes, la elección de los colores, generalmente ofrecemos, digamos, ante una cantidad importante de pintura, llevar, hacer muestras de un litro, que lo vean, lo vean, que pinten en la casa, y después, bueno, decidirse y llevar por la cantidad que van a utilizar, ¿no? Pero con respecto a la durabilidad, te digo que los texturados andan muy, muy bien, tienen mucho tiempo, muchos años bien colocados, tienen muchos años de durabilidad también, ¿no es cierto? Inclusive, la ventaja también que tienen los texturados, es que al cabo de 3, 4, 5 años, cuando vos te cansaste de color, lo podés pintar y te va a quedar texturado también, así que eso también es una de las ventajas que tienen hoy por hoy los productos texturados. ¿Qué pasa con el texturado en interiores? ¿Funciona? Sí, sí, también es muy decorativo, lo utilizan mucho en ambientes así, en los comedores, en los living, hacen resaltar una pared generalmente, y queda muy, muy lindo, muy decorativo. Queda muy lindo el fino también, en garajes, en cocheras, en quinchos, en los quinchos se utilizan mucho la textura fina, queda muy, muy lindo, muy decorativo. Contanos un poco también qué posibilidades hay con el tema del pago, qué facilidades hay para el pago. Mirá, ahora tuvimos en esta, cerraron ahora la promoción, que se trabajó muy, muy bien con las dos tarjetas locales, la tarjeta de central y la tarjeta mutual, que tenían 5 y 6 cuotas, eso realmente se trabajó muy, muy bien para el comercio local, te digo que es un método de financiación muy importante para esta fecha acá. Y bueno, también tenemos tarjetas nacionales, Visa, Master, ahora Transferencia, bueno, ahora 6, ahora 12, tienen su recargo, pero bueno, estamos trabajando con ese tipo de financiación, digamos. Bien, te agradecemos, y bueno, un saludo para fin de año, para los clientes y más. Sí, como siempre, siempre agradecer primero al medio, que siempre están presentes y a cada acto, a cada cosa que la necesitamos, están presentes, así que agradecerles a ustedes, por supuesto a todos los clientes, a los pintores, a los arquitectos, que bueno, ya después de 30 años, algunos ya son amigos. Así que desearles un feliz año, un feliz año nuevo, que tengan un año, un 20, 24, de lo mejor para todos. Muchas gracias.